Ahora sí, les damos la bienvenida formal. A verdad, consecuencia, tenemos dos grandes invitados. Está Nicolás Márquez, es el autor de un nuevo libro sobre mi ley, pero es sobre todo la persona que mejor entiende mi ley y una de las personas a las que mi ley más leyó, a él, que está sentado acá con nosotros y para la economía, ¿no? También, porque en el medio de la discusión cultural hay un drama. La vida real o la vida urgente, si querés, que es la economía, el día a día, el tema de esta semana, sin lugar a dudas, tiene que ver con las prepagas. Nadie sabe bien cómo termina la novela, por decirlo de alguna manera, quién tiene razón, quién no tiene. Y lo principal, pago o no pago, me llegó con aumento. Es uno de los temas que vamos a tratar esta noche con Kachanosky. Buenas noches, Kachanosky, gracias por sumarte. Por supuesto, también de la inflación. El presidente dijo esta semana que por primera vez los salarios le están ganando a la inflación. Yo no sé si ustedes lo sienten en su bolsillo o no. Vamos a ver qué dicen el resto de los indicadores. Pero son algunos de los temas por los que vamos a atravesar esta noche. Y quizás el más relevante de la noche lo trae Manu Joven. Sí, el más relevante de la noche lo podés contar vos, Manu. Vamos a ampliarlo después. Pero te hablan mucho del pacto del 25 de mayo, que es el pacto de mayo. Es lo que la convocatoria que hizo mi ley en la apertura de la Asamblea de sesiones ordinarias, cuando le dijo a todos, bueno, si sale la ley bases, yo convoco, distribuyó 10 puntos, digamos, de consenso entre todas las fuerzas políticas argentinas, sobre todo entre los gobernadores. Eso tiene que pasar el 25 de mayo. ¿Sale o no la ley? Están decididos a hacerlo. Y Manu, tenés detalles increíbles sobre lo que se está montando. Del mega evento que pretende montar el gobierno, en particular Santiago Caputo, Karina Miray, los encargados de esta gran convocatoria. Pero va a haber mucho detalle de color, mucho detalle que nos va a llamar la atención, más allá de lo estrictamente político que tiene a ver con la lista de invitados, quienes sí, quienes no. Prepárense en serio porque se vienen algunas cosas que... Es inimaginable, yo diría. Si te lo cuentan, si no fuera porque sabemos que va a ser cierto, si te lo cuentan, por ahí no lo crees. Y además, me parece incluso que de aquí a ese sábado del 25 de mayo se van a sumar cada vez más sorpresas. Es la palabra que repiten permanentemente cuando uno pregunta por los detalles del pacto de mayo. ¿Esta música que te acompaña en la presentación tiene que ver con lo que nos vas a contar hoy? Tiene que ver, hay cambio de vestuario y todo, prepárense. ¿Nuestro o tuyo? Bueno, no sé si ustedes también se quieren sumar. Ah, perdoname. Se va a ambientar. Ok, bueno, quedate ahí en un ratito, Manu Joven. Nos cuenta todo sobre lo que tenés que esperar y saber para el 25 de mayo. No es una cosa que inflamos nosotros, es uno de... Me parece que uno de los momentos políticos del gobierno en este primer semestre de la presidencia de Javier Miller que busca dar un mensaje, busca convertir ese momento en un hecho político concreto. Y así va a suceder, pase lo que pase, de acá hasta esa fecha. De hecho, hay quienes pensaban cuando, antes de que se apruebe la ley de bases, algunos encuestadores, consultores que decían, aún si está solo, para él hay un mensaje a construir. Miren, eso ellos lo saben, por eso ya toda la estética, todo lo que te va a contar Manu, estaba pensado desde hace bastante tiempo. Lo están construyendo antes de saber si tenían ley, bases o no. Porque se va a hacer o se va a hacer. Y las características tienen mucho también de batalla cultural. Es absolutamente... ¿Sabés cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que están utilizando hoy en Casa Rosada respecto a eso? ¿Y por qué se va a hacer? Porque va a ser la posibilidad de volver a mostrar, y esto es lo que dice el gobierno, cerca de Milley, al lado de Milley, la diferencia, la grieta que hay hoy. Bueno, a eso... Ellos consideran que la grieta es entre los que la ven y los que no la ven. Es que a eso apuntaba. Hay una escenificación de la situación política de la Argentina, que está bien, me parece que la hacen todos los gobiernos, a algunos les sale bien, a otros no. No sé si tanto como va a ser esto. Está bien, pero si hay algo que sabe hacer el gobierno de Javier Milley, es escenificar los momentos políticos. Por eso me parece que hay una búsqueda de mostrar como la divisoria de aguas, y tiene el Pacto de Mayo un momento previo, una parada previa, si querés, si fuera un bondi, que es el Senado de la Nación y la ley base, porque ahí básicamente lo que está viendo el gobierno es cómo juegan los gobernadores. Lo vi un poquito en Diputado, pero el Senado es la foto más clara de ese movimiento, y de alguna manera decir se hace o se hace es como sortear ese paso, es decir, no me vas a empastar la fiesta, no me vas a ahogar la fiesta, yo la fiesta la voy a hacer igual, con vos o sin vos, ¿no? Y en el medio de este, que es Capital Simbólico, lo que está en discusión, esta semana hubo una enorme polémica entre el presidente y la Feria del Libro, sobre todo y su presidente Alejandro Bacaro, por la presentación que se iba a hacer como se viene haciendo en los últimos años, y que finalmente pasa al Luna Park. Hoy, de hecho, tuvo un día bravo en ese sentido, picante, Lu, porque el presidente de la Nación planeaba la presentación de su último libro, un libro sobre economía, muy técnico, muy técnico inclusive para quienes saben de economía, más pensado como un libro de divulgación. Esto iba a ser el 12 de mayo, en la Feria del Libro, le había pedido una arena especial, el centro de la rural, desde la fundación del libro, le dijeron, mirá, eso nosotros no lo alquilamos, no forma parte del predio donde... Disponible, claro. Claro, o sea, no lo podemos garantizar. Hoy Bacaro, en declaraciones radiales, dijo, nos pidieron 5.000 entradas gratis, eso en domingo implica 25 millones de pesos, nosotros no lo podemos afrontar. Desde Casa Rosada, Dornio dijo, nosotros no tenemos ninguna constancia de que hayan sido 5.000 las entradas que se pidieron. Plata sí, plata no. La situación en concreto es que hay una politización importante de la Feria del Libro, no es la primera vez, ¿no? Digo, la Feria del Libro es política, recuerdo la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner, antes de contar que Alberto Fernández era su candidato a presidente, estuvimos ahí, Manu, vos te acordás también. Lo que no me acuerdo es que una vez un presidente intervino tan directamente en esa... No, de hecho, la participación de Milley iba a ser, si efectivamente se daba, la primera vez de un presidente en ejercicio presentando un libro. Cristina ni siquiera como candidata todavía. No, no, ni siquiera había, me acuerdo porque Alberto Fernández estaba sentado en primera fila y había... Apareció mencionado, pero... No, y estaba sentado ahí, entonces ya se empezaba como el rum rum, pero me parece que ahí nadie imaginaba que iba a ser el candidato a presidente del 2019. Pero todo eso porque fue un momento político súper ríspido de esa edición de la Feria del Libro. Pero este año, con la participación frustrada de Milley, vuelve a politizarse, si querés, en un momento además de tensión, con un grupo de intelectuales, un conjunto de referentes de la cultura nacional, si se quiere. Otros no, está con nosotros Nicolás Márquez. Nicolás, buenas noches, gracias por sumarte a verdad consecuencia. ¿Cómo miraste esta...? Esto fue apenas una guerra, esto fue apenas un pequeño combate, ¿no? Bueno, el presidente dijo que había cierta animosidad contra su persona, hostigamiento, y que por eso trasladaban la presentación de su último libro de la Feria del Libro al Luna Park, esto va a ser el 22 de mayo, 8000 personas se pueden meter en Luna. Y acá, perdón, Manu, ¿quién va a pagar? Porque la discusión era primero, la Feria decía, nosotros no tenemos la plata, después el gobierno decía, no voy a pagar yo. Ahora, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién lo edita esto? Bueno, no hay muchas respuestas. En los libros de Milley. El libro de Planeta, como el libro anterior de Milley, tanto el Camino del Libertario, que presentó en 2021, como el Fin de la Inflación, que presentó en 2022. Sí. Son sus últimos tres libros, los dos anteriores, por cierto, los presentó en la Feria del Libro. Sí, de hecho, el año pasado, a mí me... Pero que fue un exitazo, digo, oye, no... Pero era la sala de José Hernández que era la más grande. ¿Estuvo Márquez en la presentación? Yo estuve con Javier Milley y con Agustín Laje en la presentación de uno de los últimos libros de Agustín, y precisamente, curiosamente, los libros de este tenor antagónicos al espíritu hostil progresista que prevalecen en la Feria del Libro son los eventos más masivos. Hay una disonancia entre la toxicología ideológica de la Feria del Libro, financiada eventualmente por el Estado, que en este caso no se da, y lo que luego el mercado pide. Está bien, pero sucede. Ustedes van a la Feria, digamos, como evento... El 8 de mayo vamos a presentar este libro. Digo, ahora hablamos de eso, pero me interesa este punto, que vos recién decías, bueno, es la toxicología de una feria, digamos, progresista y hostil a otras miradas ideológicas, pero para ustedes es un espacio válido, evidentemente, porque van todos los años y se llena de gente en ese lugar, no es que ustedes van a otro lugar. Sí, claro, pero cuando se habla de los referentes de la cultura son determinados actores, determinados músicos, determinados escritores que son, en definitiva, financiados por el Estado. Cuando el Estado deja de financiar con plata ajena a estos referentes puestos artificialmente como cabezas de la cultura... ¿Cómo quién? No entiendo. Y bueno, a ver, cuando se inaugura la Feria del Libro fue un acto político de ataque al gobierno por no haberle financiado con la plata de los pobres lo que ellos pretendían. Se trató de eso. Fue una narenga política. Fue un voltaje político alto. ¿Qué tiene que ver eso con la diversidad de los libros? La Feria del Libro tiene un discurso político fuerte, pero incluye a todos en la feria. Una cosa es el discurso político que puede haber tenido el presidente de la feria, pero en ningún momento ni en ningún caso nadie puede no presentar su libro en la feria. Bueno... Y de hecho se llena de gente, como vos decís, perdón, son las más multitudinarias a lo mejor en los últimos años, porque es cierto, Laje, Milei... Sí. Yo presenté el libro negro de la nueva izquierda también en su momento, fue el evento más exitoso en la Feria del Libro con Agustín. Con Agustín, sí, sí. Nicolás, ¿por qué existiendo esta animosidad o esta hostilidad o esta toxicología, como definís vos, en la Feria del Libro elegís ese espacio para presentar tu último libro? Bueno, la editorial contrató el salón y no fue concedido, pero de todas maneras siempre hay toda una atmósfera hostil, una resistencia, una desconfianza, pero en definitiva, a partir de ahora, a partir de que el Estado retira los fondos para financiar a los referentes de la cultura en cualquiera de las manifestaciones, vamos a ver si en el mercado son tan exitosos los personeros y referentes de la cultura. Ahora vamos a competir de igual a igual. Pero, espera, me interesa esto. ¿Cuál es el problema de que los libros se miden por cuántos libros se venden, si son buenos o malos? Bueno, lo decide la gente. Pero la categoría o el éxito, la palabra éxito, como usás para un libro. Sí. Porque hay grandes libros en la historia. ¿Cómo? Hay grandes libros, hitos culturales en la historia que hay un montón de gente que no leyó. Bueno, hay dos datos. Hay un dato subjetivo. Si el libro es bueno o malo, eso ya es opinable. Si un libro es exitoso o no, ya no es opinable. Porque ahí ya están los números en los rankings de ventas. Nicolás, metámonos un poquito con la propuesta, con este libro que vos traés esta vez a la Feria del Libro. Ahí creo que levantás una baldosa y sale un libro sobre mi ley. Sí. ¿Por qué habría que leer el tuyo? ¿Perdón? ¿Por qué habría que leer el tuyo? ¿Qué es lo que escribieron ustedes? Este libro lo escribí con Marcelo Duclos. Es un gran amigo y hemos repartido los roles. En mi caso personal hay un reportaje extenso que dice el presidente y toda una introducción historiográfica de los últimos 50 años que van desde la guerra antisubversiva que ganaron los militares hasta el desbarajuste brutal del gobierno de Alberto Fernández. Toda esa introducción y la aparición de mi ley en un contexto de una Argentina caótica. ¿Por qué aparece mi ley? ¿Por qué irrumpe? ¿Por qué impacta? ¿Por qué una ideología que siempre perteneció a ambientes exclusivos se encarna en una persona que se torna tremendamente popular y que le disputa a los sectores vulnerables el voto al peronismo? Sí. Bueno, todo eso está trabajado en la parte que yo escribo. Y la parte que escribe Marcelo Duclos es la parte bibliográfica, el alimento intelectual que tiene Javier Milei, que es precisamente un presidente, creemos, muy previsible. Él dijo siempre más o menos hacia dónde quería ir y a pesar de las limitaciones políticas que muchas veces tiene, está tratando de ir hacia ese lugar. El otro día Máximo Kirchner decía no comparto nada pero está haciendo lo que prometió. Ya eso es revolucionario en Argentina. Que un político cumpla con lo que dijo Marcelo. O sea, vos podés no coincidir con él, pero que está llevando adelante el grueso de aquello que se comprometió a hacer con las limitaciones políticas que tiene, porque las tiene, porque no tiene un Congreso favorable, está haciendo todo lo posible para ir al rumbo que él prometió. Alguien puede decir no coincido con mi ley y es válido. Lo que es difícil decir es, no se estafó. Eso en las encuestas es uno de los valores que él mantiene, que es esto de sostener verdad. Pero no todo el mundo necesariamente piensa lo mismo. Lo quería sumar a Kachanosky a la conversación para preguntarte en términos de economía. ¿Vos sentís que esto es así? ¿Que él está haciendo en todos los sentidos lo que prometió en campaña? Me voy a tener que disentir con... No importa para mí también. El querido amigo... Son dos personas super... Lo conozco, le daba... Uno de los primeros a que le ayudé fue a Nicolás, ¿no es cierto? Es cierto, hace 20 años. ¿En serio? 20 años atrás o cosa por eso. Sí, señor. Mi ley dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Lo primero que hizo cuando llegó fue subir el impuesto país del 7,5 al 17,5. Hoy es el segundo impuesto que más aporta el Tesoro. Quiso subir el impuesto a las ganancias, no funcionó, ahora sí. Quiso subir los derechos de exportación, eso ahí rebotó. Te suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles. Y detrás de cada aumento de las tarifas de los servicios públicos hay un impuestazo porque están todos colgados detrás de eso. De manera que yo diría, ahí no cumplió. Él dijo que tenía en el celular el visto bueno de un gran fondo de inversión que le daba 10.000 millones de dólares para dolarizar. ¿Dónde está? Dijo que con lo que había en el activo del Banco Central, él cancelaba todos los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Dónde están? Y puedo seguir con el listado. De manera que... ¿Y eso por qué crees que está pasando eso? Bueno, también, perdón, no, pero también puede ser que falte tiempo porque él dijo que... pero no dijo en cuánto. Ah, una cosa es que vos me digas, falta tiempo para que baje los impuestos. Otra cosa es que llegue siendo el desimpuesto. Son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo. No, no, eso tiene razón. Estaba pensando en la parte de la dolarización. No, la dolarización... Porque habla mucho del CEPO y demás. Con el tema de la inflación sí cumplió. La dolarización, él dijo, no una, muchas veces, que él tenía los dólares y dijo, es más, después dijo en un programa con Eduardo Feynman en radio, ya me vienen a ver los fondos de inversión para ofrecerme plata. Me parece que la gente tiene memoria frágil acá. Entonces, bueno, claro, ¿viste? No te lo tomes a mal, no es nada personal. Pero la realidad es que dijo una cosa y hace la otra. Pero ¿y por qué? Si yo no tengo que... ¿Por qué? Bueno, ahí habría que preguntarle a él. Él me llamaba los abogados a la carga a mi casa y teníamos largas charlas, ¿sí? Sí. Y te voy a decir, ¿por qué? Yo creo que él no, digamos, no quiso aceptar que lo que él estaba proponiendo no lo podía llevar a la práctica. Y no era un tema de herejía, dolarizar o no dolarizar. Es un debate largo, que no es una cuestión de liberalismo o no liberalismo, es una cuestión técnica. Podés, no podés. Te gusta, pero no podés, no podés. También es cierto que las campañas son como una suerte de vorágine en la que los candidatos entran y es difícil cuando una cosa prende, como fue el tema de la organización, porque me acuerdo que en esas movilizaciones que él hacía por el conurbano, por el interior del país, la gente iba con los dólares, Marra firmaba autógrafos en dólares, digo, la dolarización apareció como una consigna de campaña. Era difícil también después bajar de ahí, ¿no? Y bueno, pero si saliste a vender lo que no podías vender después, estuviste vendiendo... Él ahora lo que explica es que él habló de competencia de moneda y le tituló... No, no, esa fue una volterita que dio, porque con esa propuesta salimos. Carlos Melconián hizo por mi lado diciendo como no se puede dolarizar, y te voy a decir más, año 2018, año 2019, en UCEMA con Jorge Ávila y Alejandro Estrada hicimos dos debates, yo no sé si vos fuiste a esos debates, en UCEMA, y se debatió en el auditorio si se podía dolarizar o no y yo estaba a favor de la dolarización. Y no estoy en contra. Lo que digo es, una cosa es que digas se puede, una cosa es que digas me conviene y otra cosa es ¿podés o no podés? Y lo que se estaba debatiendo era ¿se podía o no se podía? Ahora, de ahí a tratarlo, a Ricardo López Murphy de basura y de no sé cuántas cosas, porque dice que no se puede dolarizar, te escuchas, tiene una enorme diferencia. En el medio hay otra cosa que vos no mencionaste y que también quiero que opiné, pero es esto, motosierra, licuadora, y quién paga el déficit, de la reducción del déficit. ¿En eso sentís que él fue honesto? No, ahí los números, ¿cómo cierran los números fiscales? Primero, ahí hay que debatir si los números fiscales se están cerrándolos, porque hay dos formas de medirlo. Uno es base caja y el otro es base de vengado. ¿Qué base caja? Registro como gasto solo lo que pago en este mes. O sea, vos podés comprar este vaso pero lo pagás el mes que viene, no lo registras como gasto. Explicalo con una casa que está funcionando mucho, el ejemplo de la casa. Ahí lo explico bien. Claro, vos agarrás y decís compro este vaso, pero no lo pago este mes entonces no lo registrás como gasto. Claro, está bien. Entonces base caja es pagué el vaso, entra como gasto. Ahí le da superávit. Si vos tomás el base de vengado, que es compro el vaso pero lo pago el mes que viene, ahí tiene déficit a partir del mes de febrero. ¿Del mes de? A partir del mes de febrero. O sea, dicho de otra manera, si el gobierno hubiera pagado todos los compromisos, o sea, hubiera pagado todo lo que tuvo, tendría déficit. Tendría déficit fiscal. Y más, no son números míos, son de la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación, de ASAP, y están publicados inclusive en el sitio del Ministerio de Economía. Bueno. Sin ponerte a conversar sobre economía, que por ahí no es lo tuyo, pero me interesa que vos veas un cuento. De alguna manera ya había 3.000 puntos de riesgo país, hoy hay 1.000. La inflación está a la baja de manera gravitante. El empresariado más importante del mundo lo adora, lo mira con admiración, está dispuesto a invertir. Tiene 4 meses de gobierno, paros generales, desestabilizaciones, y encima de todo esto, ya tiene media sanción de una ley fundamental para que empiece a desregularse la economía y empiecen a llover inversiones. Tiene el 15% del Congreso, nada más, su partido, el partido del gobierno. Y respecto de la dolarización, él siempre dijo que como mínimo necesitaba dos años. Entonces, es decir que porque en 4 meses no pudo dolarizar, fracasó, eso es haber creído que él iba mágicamente a hacerlo de un martes a un jueves. No, no, por eso le marcábamos con Kachanosky el tema de la temporalidad. Y después... Cuando decir si lo logró no, no, lo logró. No, 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 él habló de dos años. Acabaremos una cosa porque este tema lo conozco. Sí, pero siempre habló de dos años. No, nunca. Siempre. Sí, igual... A ver, el trabajo que tomaron de Emilio Campos de mi sobrino, ese trabajo lo le hizo antes de que lo publicara. ¿Sí? De Nicolás. De Nicolás. Ese trabajo, ese paper, ese libro, antes de publicarlo me lo dieron a mí para que lo revisen porque sabía que había estudiado el tema de dolarización. Dice que los dos problemas que tienen es este y este. No pueden hacerlo por esto y esto. ¿Sí? Entonces, él salió a decir que con la propuesta de Emilio Campos en seis meses dolarizaba la economía. Yo no sé, tiene la memoria frágil. No, él dijo dos años. No, dijo seis meses. De hecho, Emilio Campos, que era el arquitecto de la administración, nunca formó parte del gobierno. Sí, nunca formó parte del gobierno. Eso me parece que es un dato y también que la cadena nacional, la última que da el presidente de la nación, pare detrás al presidente del Banco Central, también es una señal de algunos cambios. Que digo, tampoco está mal, porque si no, uno sería un dogmático, ¿no? Porque uno puede tener una idea del gobierno y cuando llega el gobierno tiene que administrar. Hay otra cosa muy importante, porque se lo ha subestimado, que es un lírico, un académico, un teórico. Él ha demostrado un tremendo sentido de la realidad. No se estrella contra la realidad, reconoce la realidad. cuando no tenía los votos, le estaban descuartizando la ley bases, fue para atrás, supo frenar a tiempo. Ha demostrado un tremendo pragmatismo. Te hago un punto ahí, te hago un punto ahí. ¿Por qué? Porque eso, en el análisis clásico de la política, no puede leerse que de otra manera que de imprevisibilidad y derrota legislativa. En la construcción de ese hecho político por parte del gobierno, hay una virtud. Ustedes dicen, hay una virtud. Él reconoció y volvió para atrás. Yo te diría, bueno, nunca la debería haber mandado si no tenían los números o nunca debería haber avanzado hasta tal punto si no tenían los números. ¿En eso hay un cambio de sentido en esto, si querés, más profundo del cambio cultural? ¿Hay una mirada distinta de lo que antes era un error, hoy es una virtud? Yo creo que, a ver, no existe la carrera a presidente. Uno se consagra como tal en cuanto asume y a partir de ahí empieza a aprender. Ahora, ha demostrado tener un notable liderazgo, un notable manejo, poner a la partidocracia en evidencia de los que no quieren el cambio, han demostrado... Perdón, pero ¿qué es la partidocracia? A la partidocracia es un negocio. El negocio de los partidocratas que viven... Pero poneme un representante para que no sea algo tan abstracto. ¿Quién es un partidocrata? Los profetas de la justicia social, de la distribución del ingreso, del Estado presente, los que quieren mantener el estatus quo con el cual han vivido toda la vida de la policía? pero yo estoy pensando para poner nombres propios y hay muchos referentes en el Congreso que hace muchos años que viven de la política o que trabajan de políticos que no sé si necesariamente es algo peyorativo, pero también uno podría decir que tienen experiencia, conocen, seguramente hay algo que aprender. Puedo pensar en un Miguel Ángel Pichetto, puedo pensar en un Cristian Ritondo, por pensionar a alguno de los jefes de bloque que son personas que tienen alta trayectoria, esos también son partidócratas. Bueno, a ver, si los que ya fracasaron con esas ideas quieren persistir con esas ideas y no tienen un mínimo gesto de grandeza o de mea culpa y de apoyar a un gobierno que prometió un cambio, que la mayoría votó ese cambio, que está promoviendo políticas en función de ese cambio, sino que quieren persistir en el sistema decadente, esos son partidócratas. ¿Vos creés que...? Casta, llámenle como quieran. ¿Vos creés que el PRO entonces es parte de la partidocracia pero que entendió que tiene que apoyar a mi ley? Y yo en el PRO hay de todo un poco. ¿Qué crees del PRO? En todos los sectores hay gente que dice, bueno, ya nos tocó, ya hicimos lo que teníamos que hacer, fracasamos. Ahora, por algo, y la gente castigó a ese sector, los ubicó terceros. Ahora dicen, bueno, vamos a apoyar, vamos a darle un crédito a los que ganaron y a los que la gente eligió. Nosotros ya estuvimos y ya fracasamos. Hay gente que tiene algún gesto de grandeza y hay otros que no. Ese es el punto de partida con el que ustedes ingresan al poder. Y ahora esta es la situación en la que estamos y en la que están desde el gobierno. Ahora, toda la idea de los libertarios y el cambio cultural tenía una agenda que incluye un montón de otras cosas. Ahora estamos solo hablando de economía. ¿Cuál es...? Doy ejemplos, vos corregime si me equivoco, pero todo lo que tiene que ver con el feminismo, con algunos derechos como el aborto legal, seguro y gratuito, como cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, con el matrimonio gay, que es un derecho en Argentina. ¿Vos crees que van a avanzar con esta agenda? Yo quiero aclarar lo siguiente. Mi amigo, colega, que hicimos el libro, Marcelo Duclos, que escribió la parte económica, es un libertario, yo soy una persona de derecha. O sea, tenemos muchas coincidencias y hay puntos en los cuales no. Ahora, el espectro del gobierno tiene también diferentes vertientes, más conservadores, más libertarios, etc. Ahora, en la batalla cultural, sacándonos del plano económico, destruyó el ministerio inservible de la mujer, género y diversidad, sacó la policía del pensamiento, que es el INADI, sacó, desfinanció el INCA, que es otra vez, otro kiosco para los referentes de la cultura, ¿Vos crees que esa no es una mirada parcial de la situación? Porque es muy unitaria, como solo la, incluye solo una mirada. ¿Por qué una mirada? Es, sencillamente, no sacar recursos de los pobres para dárselos a los vivos, que llevan adelante una, que hegemonizan y monopolizan lo que es la cultura oficial. Y la cultura, tiene que ser algo espontáneo, no teledirigido desde el Estado, en una suerte de eugenia cultural. ¿Cachanoqui? Sí. Yo sería tan cauto en esto de los cambios. Yo me acuerdo cuando Alfonsín ganó las elecciones, se hablaba del tercer movimiento histórico. Es más, por radio, Cacela dijo, por un plurito constitucional, no podemos permitirnos perder una reelección de Alfonsín, que en ese momento no había reelección. Menem después vino y desde el populismo de la campaña pasó al capitalismo, para lo hablar de alguna forma, ganó las elecciones de medio término con la fusta bajo el brazo, afanó, porque afanó, como vos, y después tuvo que terminar con Chavado en el Congreso, en el Senado de la Nación, porque nunca más pudo aparecer. Los mismos que votaron, déjame, los mismos que votaron las reformas de Menem, después votaron las antirreformas de Menem votando al kirchnerismo. Después vino Macri y también iba a ser eterno y no fue eterno. Entonces, y esto no tiene nada que ver con Menem. Yo lo que digo es, ojo, porque el electorado argentino tiene una volatilidad fenomenal en la sede. Yo te preguntaba antes, una cosa, yo te pregunté, ¿cuál es la prioridad de esa agenda de cambio cultural fuera de la economía de acá en adelante? Y vos me contaste lo que hicieron hasta ahora. Yo lo que te pregunto, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la prioridad hacia adelante? Si mi ley, ganar a las elecciones legislativas de medio término, que es un poco lo que él pone como su parámetro para decir, después yo vengo con, digamos, ya no voy a tener límites. De regular la economía y reducir el Estado a funciones esenciales imprescindibles. Eso es económico, yo te decía de lo cultural. pero es que lo cultural tiene que surgir espontáneamente del libre intercambio entre las personas, no de un ministerio del pensamiento que imponga una religión sociológica en donde todos tenemos que pensar de una manera determinada y si no lo haces, tenés al INADI detrás que te está prejudicializando por disentir. Y no es un problema, no sé si es problema la palabra, porque no está el INADI, pero tenés una catarata de trolls que si vos decís algo que no está en esa línea, también se convierte en insoportable, que uno tampoco tiene claro cuando esa hostilidad pasa de la virtualidad a la vida real. ¿Eso no es un problema? ¿Por qué? ¿Que la gente se exprese en las redes de Internet con entera libertad? ¿O acaso hay que armar un ministerio para que regule las redes sociales? No, 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 no hablo de la regulación, digo que a veces, porque he dicho el INADI y tampoco regulaba tanto. No, no, perseguía, perseguía el INADI, perseguía, sí perseguía, pero es judicializaba. ¿Pero conocés a alguien que no haya podido decir lo que pensaba por la acción del INADI? Sí, por supuesto, y que han tenido que, por ejemplo, hacer probation dentro del INADI. Ah, bueno, por eso, sí, sí, nos pasó a nosotros en el programa de radio. Había un condicionamiento que autocensuraba el pensamiento y eso ya no existe más. Un ataque público en redes. El Ministerio de Feminismo, la Mujer y Diversidad cumplía la misma función. ¿Vos estás de acuerdo con los ataques públicos en redes? Pero, qué buena noticia, ¿qué ataque de quién? No, de que sea. Miles, ahí anónimos. Bueno, a mí también me dicen cualquier barbaridad. Me parece que está bien. Pero, es que, a ver, la persona que se ofende porque te atacan en redes que vaya al psicólogo o que no se meta en las redes sociales. Es el libre juego de las multitudes que se conectan en las redes sociales. La Ministra de Seguridad ha detenido gente por amenazas en redes sociales. ¿Cómo? La Ministra de Seguridad ha demorado detenido gente por amenazas en las redes sociales. La amenaza es un delito. O sea, eso es una tipificación penal. Ok. Pero que después que la gente se exprese incluso de una manera desaforada, es el libre juego de la gente expresándose a través de herramientas digitales. Discúlpame, pero Javier lo que ha dicho siempre fue insultar al otro es libertad de expresión. Por supuesto. No, no, y no es libertad de expresión. No, estás equivocada. No, no te equivocas. Vos una vez dijiste y yo te leo porque una vez dijiste que Javier Milei era un fascista porque insultaba. Eso es un error conceptual muy grave. Armando Rivas, un gran liberal, y yo te respeto mucho en lo económico, Armando Rivas decía que el liberalismo no es una conducta ante la vida. Vos podés putear todo lo que quieras. Es un sistema económico. Es un perdón. Es un sistema político económico. Porque no vine acá a escuchar tampoco tres horas. La difamación es un peligro igual también. ¿Cómo? La difamación es un peligro igual también. Pero el insulto no es una difamación. Ya tuvo bastante... Ya tuvo su tiempo. Pará, tenemos que perder en Roberto, tenés razón. Si no me voy. No, no te voy. No, Roberto, por favor. Bueno, eso ha seguido los programas. No, nadie se va a ir al blog porque no va a hacer falta. Lo que nos tenemos que decir es ir a la pausa. Perdón, a los dos. Todos juntos. Volvemos. Seguimos esta conversación, por supuesto. Y Manu Jové tiene este informe de verdad. Te aseguro que te va a parecer increíble, pero es verdad. ¿Cómo va a ser el Pacto de Mayo? El show. Y el dato de Bruno Yacono. No hay plata excepto para una cosita importante, importantísima en estos tiempos. Te lo cuenta Bruno después de la pausa. Se ven. Mendoza, un placer. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en real estate. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Juntos, podemos provenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. La Estampa. Ristorante italiano. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos. de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une a la ciudad. Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. El nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen. Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo geniol con Paracetamol. Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete! 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 de estos, la presencia, pero es el Palacio de la Justicia de Córdoba y ahí con el Pasos Perdidos se habían barajado muchas opciones hay una intención en particular de Santiago Caputo de quien está organizando esto, de que sea un evento realmente grandilocuente ¿Por eso te vestiste de Romano? bueno, se están buscando un espacio que tenga casi como condición necesaria y si no, habrá que hacer las veces de columnas romanas grandes columnas romanas que ambientan el lugar quizás al estilo Las Vegas como tienen estos hoteles quizás algo del estilo, no lo sabemos se está buscando algo que tenga estas características esta estética pero también se está persiguiendo y la imagen tiene que ver con esto una épica, la construcción de una épica con este Pacto de Mayo, así como se lo presentó con esa formalidad, caligrafía que parecía con pluma exactamente, como si fuera con pluma así como se lo presentó va a haber también para los participantes reconocimientos condecoraciones y no cualquier condecoración a no solo se firma el pacto entre los que vayan sino que van los participantes en particular los gobernadores aquellos que vayan si quieren un rato repasamos porque hay algunos ya vetados como vetados si es un pacto vamos todos firmamos la paz pero vieron que me han puesto como condición con mata blanca quien apoyaba y quien no le iba y demás DNU bueno algunos que ya están afuera de esa foto seguramente los que si están dentro de la foto se van a llevar esto esto es la orden de mayo la orden al mérito es una condecoración que existe en Argentina desde mediados del siglo XX de 1948 que se le ha dado históricamente a muchos mandatarios extranjeros que se le ha dado a grandes figuras por ejemplo embajadores y demás bueno ahora se va a adaptar un decreto ley para que se le pueda dar también a ciudadanos argentinos y se le entregará esta medalla ¿pero a quiénes? a los gobernadores ¿pero qué? ¿por firmar? claro por el pacto por participar por el compromiso pero la firma ya no los hace parte de la historia pero la participación hay premia hay que darle una épica compararla incluso con aquella reforma de 94 ¿le va a llegar plata a alguna obra pública de los gobernadores? ¿la orden? a Kicillof y a Infran no le van a dar ninguna orden porque no los van a invitar me parece que lo único que les importa a los gobernadores es la platita lo decíamos hace un rato pretende el gobierno que esta es una nueva foto que marque la grieta entre los que la ven y los que no la ven los que no la ven quienes son para el gobierno Axel Kicillof Gildo Infran Gustavo Melella estarían afuera de la firma ¿qué opina Kachanoski de este tipo de...? ¿del 25 de mayo? del pacto, sí es una imitación una especie de pacto de la Moncloa el pacto de la Moncloa incluyó a todos incluso a los comunistas a los socialistas a los franquistas a los descentristas fue un trabajo de Adolfo Suárez fenomenal y es más él se tenía que juntar con Carrillo a oscuras en la noche porque todavía estaban los militares Franco había muerto hacía muy poco y los golpes de Estado eran posibles todavía y él tuvo que lograr juntar a todos y esas son las fotos en redes sí, pero ahí hubo un pacto y había una conversación sobre lo que se pactaba en realidad se habla del pacto de las Moncloa y no es el pacto son varios pactos el primero es el acuerdo de precios y salarios que no tiene ninguna importancia al divino o no lo importante son los acuerdos políticos de largo plazo que se firman en los siguientes días en los pactos de la Moncloa Marques ¿hay espacio para un gran acuerdo en la Argentina o eso sería entregar las banderas de la libertad de avanzar? entre otra de las cosas que Milley está cumpliendo es que él siempre dijo que no iba a cerrar la grieta sino que la iba a profundizar lo dijo siempre pero los acuerdos bueno pero con los elementos perniciosos que ya nos han sumido en la pobreza no hay mucho que acordar hay que combatirlos y bueno pero después necesitan los votos en el Congreso bueno pero por eso hay que pactar con aquellos que tengan buena voluntad que se hagan cargo de los errores que cometieron y estén dispuestos a rectificarlos entonces con eso si se puede pactar con los que quieren persistir en el error y bueno a ellos hay que combatirlos duramente en lo cultural y en lo político ahí está hoy tenemos un montón de información no quiero que quede fuera lo de Bruno pero aparte le quiero preguntar a Cachanosky sobre esto pero siempre hablamos lo hicimos acá lo hizo Bruno acá sobre lo que se gastaba en encuestas en el gobierno por ejemplo de Alberto Fernández hicimos un montón de informes sobre gasto público en encuestas que es para ver lo que pensás vos del gobierno de este momento bueno lo pagan con la nuestra también pero no hay plata eso no pasa no sé no me pongas caritas ya conozco ¿cómo? puedo completar la frase no hay plata pero sí hay plata para encuestas porque en abril por primera vez el gobierno de Javier Milley contrató encuestas para medir la gestión tres encuestas en total por 32 millones de pesos pero saben para medir qué cuestión en particular la economía el rumbo de la economía qué piensa la gente de las decisiones en materia económica que está tomando el gobierno de Javier Milley yo dialogué con alguna de las personas que está involucrada en esta cuestión y me explicaba concretamente qué es lo que se le preguntó a la gente escuchen estos cuatro puntos centrales de las encuestas que lleva adelante el gobierno primero humor social por las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milley y ahí nos tenemos que remontar a diciembre recuerden ustedes la devaluación pero las están haciendo ahora las están haciendo ahora de hecho se hicieron en abril la última de ellas se entregó la semana pasada el informe completo segundo punto clave expectativa por la inflación sin lugar a dudas a ver ustedes lo debatían acá uno de los caballitos de batalla del gobierno es decir que está bajando la inflación bueno se mandó a encuestar qué es lo que piensa la gente si le cree o no al presidente si cree que va a lograr sostener la inflación si cree que esto se va a sostener en el tiempo o es una cuestión que puede envolver los altos dígitos en el futuro tercer punto qué piensan sobre el DNU pero en particular cómo se ve afectada la gente con dos cuestiones la primera los aumentos de las prepagas que es una cuestión que bueno ya vimos cómo terminó esa historia y segundo punto importante de esta historia es cómo los ha afectado la liberación por así decirlo del mercado de alquileres muy interesados en conocer esa cuestión me interesa ¿tenemos la respuesta? no ¿tenemos cuánto costó? ¿tenemos cuánto costó? como dije 32 millones yo tengo algún dato para sumarte la respuesta a ver mirá te doy el último datito de lo que se mandó a encuestar que es saber qué piensa la gente respecto de la reducción de los subsidios de las tarifas de luz de gas y del transporte público cuestión cable claro cuestión clave los subsidios la reducción de las tarifas no bajó de los subsidios de las tarifas claro que eso hace que paguen justamente más caro el aumento esto tiene una particularidad porque como bien decía Lugo al principio de este informe el gobierno para hacer estas encuestas lo que hizo fue extender un acuerdo marco ahora les voy a explicar rápidamente qué es un acuerdo marco un acuerdo marco que tenía Alberto Fernández un acuerdo marco lo que permite es que vos como el Estado selecciones un grupo de personas que te brindan un servicio en este caso 15 encuestadores para 67 trabajos de opinión pública lo traduzco encuestas no es necesario que vos consumas todo podés seleccionar 15 y dejar el resto podés seleccionar 20 y dejar el resto y todos los organismos pueden solicitarla el organismo que la solicita la tiene que pagar en este caso las primeras tres las solicitó la jefatura de gabinete y tuvieron como objetivo medir la economía cómo la gente percibe la economía así que Luz te doy el dos datos económicos muy distintos uno es que el gobierno sigue consolidado con un apoyo social a la imagen de mi ley y en general del gobierno pero cuando desagregan en las situaciones económicas que los perjudican esta positividad se cae no cambia la general sobre el gobierno pero si sobre eso y un dato más que agrego porque me lo estaba consultando mientras estábamos al aire y lo quería contar el Luna Park lo va a presentar ahí al libro nos preguntamos quién pagaba la feria del libro quién lo pagaba en la feria del libro la editorial no la feria tampoco no estaba claro quién iba a pagar eso quién va a pagar el Luna Park la editorial no o sea Planeta no lo paga Planeta no lo paga se va a cobrar entrada ¿a dónde? como era antes mi ley hacía eso en el Luna Park me dijeron que no sí me dijeron que sí me dijeron que sí bueno ahí está cómo será el financiamiento si pedían entrada gratis para la feria del libro ¿cómo van a cobrar en el Luna Park? en el Luna Park pero tienen que pagar en el Luna Park ahí está bueno pero pará es un dato bueno pero lo pagará el consumidor si es que decide asistir pero ¿por qué entonces pedían gratis para la feria del libro? pero la feria del libro que vaya al presidente es un honor ahora el maltrato que recibió porque no le dio no le dio el desembolso a costa del trabajo de los demás que pretendía el presidente de la feria del libro y bueno tomamos ese dato lo vamos a chequear porque es muy importante le cobran a usted para presentar la revolución ¿cómo? no le cobran para presentar el suyo o no el salón sí la gente puede la gente puede ir puede ir puede traer la entrada a la feria ahí está bueno 8 de mayo 8 de mayo 20-30 Roberto gracias por venir muy bien no te enojes ahí está perdón por el romano gracias por venir y gracias a usted por estar ahí claro nos fuimos después que viene después que descansen que estén bien y Gracias por ver el video.